El boxeo para mí es mi vida. El boxeo es ilusión, es satisfacción, es tristeza, es alegría. Es mi vida, el boxeo. Mi nombre es Javier Francisco López Robles. En la familia boxística me conocen como Paleto López. Yo me dedico a las labores domésticas en la mañana, por la mañana, ya que soy papá soltero. Además de enseñar boxeo, el Paleto domina el oficio de panadero. Un ingreso que dejó de percibir a causa de la contingencia. Ahora su esfuerzo está volcado en sus hijas y en sus alumnos. Cuando yo llegué allí, a ese lugar, yo cobraba 10 pesos. Cobraba 10 pesos por entrenar a los chicos y todos creían que me estaba haciendo rico con esos 10 pesos. Fue como vivo en mi casa. No tengo lujos, no tengo coche, no tengo moto. Bueno, ni a bicicleta llego, pero soy bien feliz porque cuando llega un chiquito y me dice, mi profe, vine a entrenar y me pones mis vendas, puta. Te digo, mido unos 50, me siento de 4 metros y siento bien bonito. Bueno, mira, pues que Guerreros Tacuba surgió cerquitas de aquí, en un lugar al aire libre, en donde recibíamos allí frío, agua, viento, de todo nos daba. Y todos me tiraban de a loco y todos me tiraban de pedradas, que yo era loco y que loco y que loco. ¿Quién iba a entrenar boxeo allí? Y luego en el polvo, porque era una canchita de fútbol y yo colgaba mis costales en los árboles. Gracias a Dios, la alcaldía volteó a ver a este humilde servidor. Nos brindó un espacio mejor donde ahora entreno niños, niñas, señoritas, señoras, de todo entreno aquí. ¿Sí? Carecemos de costales, carecemos de peras, de todo el material, carecemos. Ustedes son un gimnasio pobre, humilde, pero fíjate que de corazón cuántos han salido, ¿no? Hemos sacado varios campeones, ya tenemos varios campeones aquí, del cual pues ya habla bien de nosotros, ya llevamos 10 años trabajando aquí. Vamos en pro de la cultura, en pro del deporte y en pro de la juventud, que es lo mejor de todo, ¿no? Mi meta no es hacer campeones de boxeo, sino hacer campeones de la vida. El paleto estuvo cerca de la muerte, pero su misión en la vida lo devolvió al plano terrenal. Dios es bien grande y Dios sabe por qué me dejó vivir otro rato. Me llegó una niña que se quiso quitar la vida, a la cual la convertí en campeona al paso de un año. Todos tenemos hambre, todos tenemos hambre, unos de ser campeones y otros de ser los mejores entrenadores del mundo, ¿no? Yo, por ejemplo, yo con mis hijas, pues quiero que no se quede ahí mi sueño de haber sido campeón. Ahora quiero que ellas sean campeonas, que me entreguen su título de profesionistas y el otro de profesional. O sea, va ligado una cosa con la otra. Uno, dos, tres, nosotros tenemos alma de campeón. El boxeo para mí es mi vida. Es mi desahogo, es mi pasión, es mi sangre, es mi todo. Y como te vuelvo a repetir, si a mí en este momento me dijeran, te invito a que pelees, no por dinero, simplemente por sentirlos regalados y el aplauso de la gente, y otra vez gritar o escuchar el grito de Paleto, bravo Paleto, yo con gusto me muero arriba de un río, porque es mi vida, es todo. La Casa del Boxeo busca premiar el esfuerzo y la dedicación que todos los campeones aplican a su vida diaria. Por eso juntamos al Paleto con uno de los mejores entrenadores del mundo, Alfredo Caballero. Tengo una sorpresita porque quiero que me des unos consejos para un atletío que tenga. Yo veo muy fuerte al alacrano de Shen, como que trae hambre, trae ese coraje. No tengo yo la dicha de conocerlo, pero para mí es una de las piezas claves dentro del boxeo de México para seguir tradeciendo el boxeo mexicano. ¿Qué pasó, Paleto? Te estoy esperando. ¿Qué pasó? Venga, se pasó. ¿Sobres, mijo? Ya estoy listo. ¿Cómo está, mi hermanito? Qué gusto saludarte. Bien, pingón, ¿eh? Pingón. Gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes por hacerme un día tan feliz. Yo te voy a apoyar con unos costales y con un material deportivo. Muchas gracias. Para que sigan sacando chavos y campeones, porque hay que seguir apoyando a esas personas que quieren que los chavos salgan adelante y que hagan un futuro muy bien. Yo tengo alma de campeón.